XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.841 Calcinado en su vehículo habría sido encontrado el exalcalde de Paraíso Cristóbal Javier Angulo Hasta el momento las autoridades no han informado al respecto El gobierno del estado investiga el posible desvío de recursos federales o su desaparición Pero no solo en la Secretaría de Salud sino también en otras áreas como Educación y Seguridad Pública aseguró Arturo Núñez Una comisión investigadora de lo ocurrido a finales de sexenio en el sector salud Pedirán se conforme en el Congreso local anunció el diputado Noé Herrera En un momento crítico se encuentra aún el Juan Grajan Falta de medicamentos, material de curación y el 90% de los equipos sin mantenimiento adecuado Es parte del panorama reportó su director Lorenzo Pacheco Por malos manejos o por omisión los exfuncionarios que se han hallado culpables deberán pagar Dijo el gobernador Arturo Núñez al recordar las irregularidades en el SEAS En próximas fechas el gobierno del estado iniciará los acercamientos formales con la federación para analizar el tema de la CFE Adelantó Núñez Jiménez que confirmó haber platicado algo durante su encuentro reciente con el presidente Peña Más de 40 millones de pesos dejó de adeudo la pasada administración con CFE Por concepto de energía eléctrica de varias dependencias reportó la Secretaría de Finanzas Anunció que tras un acuerdo no habrá más cortes en el servicio Demandas penales promoverá la SET en caso de que se detecten irregularidades de la pasada administración Reiteró su titular José Antonio de la Vega Más de 100 millones de pesos dejó de aportar el gobierno estatal a los fideicomisos locales Principalmente al FIDET reportó la Secretaría de Desarrollo Económico Socios de 7 de las 14 organizaciones empresariales que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial Tienen problemas por adeudos del gobierno del estado reveló el dirigente Omar Medina Hasta las últimas consecuencias se irán las investigaciones del abandono en que se encontraron los cárcamos de Centro Aseguró el alcalde Humberto de los Santos que no descartó las denuncias penales Negocios como los de la mafia habrían hecho algunos exfuncionarios de la pasada administración de Centro Dijo además el alcalde al criticar la situación financiera que recibió Bertruy precisó que investigarán cómo se aplicó el último empréstito contratado en los tiempos de Jesús Salí Dijo que la deuda total recibida es de 700 millones de pesos Una reunión con el fiscal Francisco Rullán sostendrá en la próxima semana Anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política Rafael Balboa La fiscalización de los recursos será uno de los temas a abordar El coordinador de los perdistas remarcó que la permanencia del fiscal en el cargo Tendrá primero que ser consensuada al interior de la Junta ya que tendrían que hacerse reformas a la ley La solicitud del IEPC personal de la Procuraduría de Justicia A solicitud del IEPC personal de la Procuraduría de Justicia realizará el peritaje al edificio que adquirió ese organismo Indicó su titular Fernando Valenzuela Dijo que hasta el momento no se ha presentado alguna demanda por esa compra Desde ayer el teniente coronel Alejandro Jesús Méndez García es el director del CRECED en sustitución de Fidel Garrido Nava Y trascendió que Soraya Pérez Munguía fue nombrada ayer presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Lluvias y temperaturas frescas esperan continúen hoy en la entidad para mañana la condición de precipitación podría disminuir según el pronóstico Además de la falta de lluvias el descenso del río Carrizal obedeció a que la extracción de peñitas disminuyó a su gerencia de la CFE Para evitar los problemas en el suministro del agua se aumentó la turbinación de la presa 350 metros cúbicos confirmó la Conagua En el 2012 fue el noveno año más cálido desde que se comenzó a registrar el dato en 1880 Y el presidente Enrique Peña hizo pública su declaración patrimonial Registró cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte, joyas y percibir un ingreso mensual de 193 mil 478 pesos El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció 23 acciones con el objetivo de disminuir la violencia generada por armas de fuego Estos son los deportes El medallista olímpico Noé Hernández falleció a consecuencia de un paro cardiorespiratorio También sigue el luto en el deporte de Fistiana El excampeón mundial de peso, Mosca, el mexicano Isidro Pérez Falleció en México según informó su hermana Reina Pérez Jiménez Guardiola dirigirá al Bayern Munich para la próxima campaña Carlos Vélez el Messi de la Real Sociedad según un medio español Barcelona no sacó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa de Rey Empató a dos ante el Málaga Manchester United Venció uno por cero al West Ham y avanzó en la FA Cup América venció dos a cero a la Altamira en su debut en la Copa MX Mientras tanto Mérida derrotó uno por cero a Pumas en la primera fecha de la Copa MX En el béisbol del Pacífico Obregón ya saca ventaja de tres juegos a uno sobre Culiacán Ayer le derrotó diez a dos Misma situación que vive Mexicali con Guasave Que le ganó cinco a cuatro Mientras tanto en República Dominicana Leónes del Escogido enfrentará Águilas del Cibao Por el centro en Dominicana Y en Puerto Rico Creolos de Caguas, Indios de Mayagüez Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán, buenos días México Buenos días